¿Seguro te has encontrado un anuncio en la calle o en redes sociales donde te ofrecen el trabajo de tus sueños con un sueldo increíble? ¿Así como este? Cuidado, tu integridad física o tu vida podrían estar en peligro. Antes de platicar con Salvador Guerrero Chipres, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, veamos esto. ¿Estamos bien? ¡Sí! ¿Qué te mandamos? ¡Sí! El que me supo escuchar, ya lo vio hasta como negocio. ¡Sí! Perdóname lo que te voy a decir, tengo gente tan buena para trabajar que aparte de hacerlo de su maquina o de su producción, vende, hace tandas, hace rifas, dejen pagos, güey, se gana una vez. Pero perdón, es gente que le gusta el dinero. No es común. Sí. O sea, porque hay gente que dice, Víctor, ¿qué van a decir si me ven vendiendo? ¿Qué te van a decir, güey? Que tus hijos van a una escuela. Que tu casa está ch*****, ¿sí? Y que a tus hijos no les falta nadie a ti tampoco. Salvador, bienvenido. Qué gusto saludarlos, encantado. Y, híjole, igualmente, pero es que este tema, ¿cómo me da coraje a mí? ¿Cuál es el modo de operar de estos supuestos empleadores? Bueno, básicamente abusando de la situación de necesidad de trabajo, de la necesidad de reactivar la economía, de participar en esa reactivación. Y después de 24 meses de pandemia, para los delincuentes hay una oportunidad delictiva y la aprovechan ofreciendo trabajo donde no existe. Y que les creamos, ¿no? Claro, así es, hay una gran credibilidad de la cual se aprovechan y particularmente puede conducir a trata de personas, que quiere decir una forma de esclavitud moderna, de la cual hay 11 modalidades y la del trabajo comienza a ser muy importante en nuestro país. Tenemos en los últimos tres años y medio un promedio de mil reportes que están asociados directamente con el tema de falsa oferta laboral. Dios mío. Oye, Salvador, fíjate que últimamente me están llegando a mi celular mensajes de texto de un gerente de alguna marca queriéndome emplear por un sueldo espectacular. A ti también, el mismo que a mí, seguro. Lo que me quieres decir es que realmente no me quieren emplear, Salvador. Le lamento decirte esto, yo tengo uno el día de ayer que consiste básicamente en esta idea, te pagamos el doble por la mitad del trabajo y ya estás preelejido. Y no solo eso, sino que te piden documentos y a partir de tener los documentos pueden conducirse ellos, los empleadores, falsos empleadores y delincuentes, a situaciones de sometimiento que pueden amenazarte, que pueden extorsionarte, que pueden involucrarte en la comisión de un delito inclusive. Óyeme, ¿y los riesgos que tenemos las mujeres son iguales a los que tienen los hombres? Que no creo. En el caso de explotación laboral es más frecuente que los hombres sean víctimas. En el caso de trata de personas que también hay, en el caso de mujeres en explotación sexual que también son enganchadas mediante falsas ofertas de empleo, prácticamente el 80% son mujeres. Oye, Salvador, ¿y cómo podemos detectar un falso empleo? Por ejemplo, yo veo este anuncio y digo, pero por favor, ya estoy acá llamando para entrar mañana. Nada que parece demasiado bueno real. Si los salarios que aparecen ahí son tres o cuatro veces por encima del salario mínimo, si las condiciones de trabajo implican no te hacemos ningún examen, no hay ningún trámite, es muy fácil que entres con nosotros, ya tienes de hecho un curso y puedes aprobar una entrevista, etc., es falso. Entonces, desde el hecho de que es algo fuera de lugar, fuera de lo que vemos en la cotidianidad, es falso. La vida es difícil. Así es, y ganar dinero fácil, no, no es así tan bonito como tú lo planteas. Mi querido Salvador, dime dónde denunciamos. Bueno, tenemos la gestión de la línea nacional contra la trata de personas en el Consejo Ciudadano para la Ciudad de Justicia, la Ciudad de México, atendemos de todo el país, inclusive hemos atendido otras naciones, 15 de ellas, y es el 855-33-000, ahí hay una capacidad de atención, nos permite relacionarnos con la Fiscalía de Justicia, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a nivel nacional, recibimos llamadas de todo el país, y vamos a ver muy pronto, la próxima semana, el reporte anual de trata de personas donde tiene que ver esta falsa oferta de empleo. Oye, Salvador, y una última pregunta, ¿cuáles son los principales medios donde encontramos estos anuncios fraudulentos? Facebook es el principal, pero están en todas las redes sociales, y llegan por SMS, por ejemplo, los más frecuentes, seguramente el que te llegó y el que me llegó a mí. Así que están en Internet, se trasladaron de manera doble, antes de la pandemia, era un 10% de estos reportes, ahora es el 20% de estos reportes, del total que tiene que ver con trata de personas. Qué maravilla, así que ya saben, allá en casita, más vale desempleados, pero seguros. Sí, porque pases, no, no llega. Gracias, querido Salvador.